Sí, Señor Te alabamos, te bendecimos, Jesús Hay momentos en la vida muy difíciles Pero sabemos que tú estás a nuestro lado, Señor Aleluya Hay situaciones difíciles de entender Cuando ya no tienes a dónde ir ni qué hacer Se cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperado en mi angustia y dolor Como el salmista clamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Que me diera alas como de paloma Yo volaría hasta encontrar la solución De este grave problema Este problema que me hace llorar No es necesario alas de paloma No es necesario volar para escapar Cristo Jesús Cristo Jesús es amigo verdadero Si otros te han fallado Él no te va a fallar Señor Bendice a tu pueblo, Padre Los que están pasando momentos muy difíciles en la vida Consuélalos, Padre Con tu santo espíritu Aleluya Que me diera alas como de paloma Yo volaría hasta encontrar la solución De este grave problema Este problema que me hace llorar No es necesario alas de paloma No es necesario volar para escapar Cristo Jesús Cristo Jesús es amigo verdadero Si otros te han fallado Él no te va a fallar Señor Ayúdanos Juntamente Con este ministerio, Padre Alcanzar la meta final Sé que en la vida hay momentos muy difíciles Le ayudo, Señor Na, ayúdanos Diablo Amén 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 Agora Lelo Amén 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 Amén